... Israel García y Gaspar Olmedo son nuestros siguientes invitados. Con ellos vamos a hablar a continuación de una cita que se va a desarrollar el mes que viene. Nosotros ya vamos tomando nota. Además, una cita muy especial que tiene que ver con el mundo de la construcción y que por primera vez se va a desarrollar aquí en Córdoba a este gran nivel. Miguel, muchísimas gracias a los dos por atendernos. Un placer estar con vosotros. Y vamos a explicar un poquito en qué va a consistir esta cita que, si yo no recuerdo mal, se va a llevar a cabo el próximo 9 de junio. Esa es la fecha. En el Parque Joyero, además. Un enclave importante. Sí, sí. Es una feria de la construcción. Como bien has dicho, principalmente la organizamos para unir al fabricante, a lo que son los fabricantes de la construcción, de distintas familias de productos, con los almacenes, tanto asociados al grupo como almacenes restantes que se han invitado. Con esto lo que queremos conseguir es que haya un feeling o que haya un acercamiento total del almacén, evidentemente, con cada uno de los fabricantes. Sí es verdad que es una feria que en Córdoba se echaba de menos, una feria que hace muchísimo tiempo que no se organiza. Y, bueno, pues en realidad hemos querido tomar esa iniciativa. Lo pensamos aproximadamente a final del año pasado y, bueno, pues lo hemos visto positivo tanto para la parte, vuelvo a repetir, del proveedor, que lo ha acogido muy bien, como del almacén. En realidad, en la feria lo que queremos conseguir es esa fusión, como nosotros la llamamos, o que el almacén conozca mejor cada fabricante o cada proveedor que pertenece al grupo. La iniciativa realmente sale de grupos de CC3000, que somos los promotores de esta feria de la construcción. Una feria con un nivel bastante importante, son más de 30 los stands que van a estar también expuestos y que, como yo he comentado antes, al inicio de esta entrevista, hasta ahora en Córdoba no teníamos ninguna cita como esta. Pero para nosotros es una feria de un día completo, donde están las principales multinacionales del sector de la construcción. Hay empresas de referencia como son la Farthorfin, Grupo Puma, que es cordobesa, Weber, GECOL, fabricantes de mamparas, de sanitarios, todo lo relacionado con la construcción. Almacenes San Rafael, que es también cordobesa y trabaja a nivel nacional, que lleva muchas herramientas y jardín, calefacción. Entonces, de lo que se trata es un poco hacer piña y durante un día que interactúan los proveedores con nuestros asociados y con otros almacenes invitados. Bueno, nosotros, Grupo DC3000, como central de compras que somos, de reciente creación, pero bueno, ya somos la primera central de compras por número de almacenes asociados a nivel andaluz, básicamente lo que hacemos es de intermediarios entre estos almacenes de materiales de construcción que están pasando una crisis importante y los distintos fabricantes. Y a través de la feria verán novedades, habrá actividades programadas y esperamos que se genere también un volumen importante de negocio. Por supuesto, buscáis una sinergia también, que está muy importante, sobre todo en el mundo de la construcción. Sí, eso es una de las cosas más importantes, que como he dicho antes, buscamos esa sinergia o ese vínculo del almacén con el proveedor. Es decir, lo que queremos es que la cesta de la compra, como la llamamos, de los almacenes, no vaya independiente. Nosotros queremos no solo modernizar el punto de venta, sino además que la mayor parte de esa cesta de la compra, o la mayor parte del volumen de compra que tenga ese almacén, la realicen dentro de los fabricantes del grupo. El grupo no solamente tiene estos 33 o 30 y tantos proveedores que van a estar en stand, tiene muchísimos más fabricantes. Si es verdad que este año, por sitio, al final nos hemos visto incluso un poco desbordados. Y vamos a disponer al principio de unos 29 stands aproximadamente, y bueno, pues vamos a llevar 33 o 34 stands. Esperemos que de aquí al año que viene, que queremos hacer una feria anual, pues bueno, sean 60 o 70, buscaremos otro sitio, otro espacio. Pero sí hemos visto muchísima aceptación, no solo del fabricante, como digo, ha sido todo muy rápido, han sido en pocos meses, organizó una feria en pocos meses, pues muy complejo. Por supuesto, tiene muchísimo trabajo. Claro, hemos tenido que contratar incluso dos personas que telefónicamente no solamente han llamado, como repito, a los asociados, sino que se han llamado al resto de almacenes a nivel de Andalucía, Extremadura y en Murcia también se ha llamado. Es decir, esperamos que haya una afluencia masiva. Claro, mientras más afluencia haya, pues muchísimo mejor. Dentro de la feria, pues no solamente va a haber, como digo, los stands en los cuales se van a ver los productos, novedades y demás, sino que en los stands se van a ofrecer unas ofertas exclusivas para ese día, tanto para el almacén asociado, repito, como para el almacén invitado. Adicionalmente, hay una agenda marcada en la cual se van a hacer exponencias de productos novedosos y ponense incluso de fabricantes que lo que quieren es innovar o renovar los puntos de venta, que es hoy en día muy importante, como por ejemplo esta TimeLock, que es una empresa que se dedica al diseño gráfico de lo que son el tema de baños, el tema de sanitario, etc. Entonces, va a dar también una ponencia. Lo que queremos es un poquito que se renueve, no solamente que sean los materiales básicos que hemos encontrado siempre, sino que haya una modernización en el punto de venta, tanto profesional como estética en sí. Bueno, pues creemos evidentemente que eso es lo que se busca o lo que conseguimos dentro de la feria. También hay negocio dentro de cualquier feria. Es otro de los objetivos a conseguir, claro. El fabricante, evidentemente, no va a ir solamente para conocer y poner cara a los almacenes, sino lo que se genera es un negocio. Evidentemente, para ello supone un costo, también el pertenecer a la feria, con lo cual también quiere recuperar no solo ese costo, sino también hacer negocio, que será negocio en presente, pero también a corto plazo. Por supuesto. Y para nosotros, evidentemente, igual, estamos en pleno plan de expansión. Por supuesto, actualmente, como ha dicho Gaspar, ocupamos las zonas de Andalucía, pero ya estamos empezando a expandirnos más a nivel nacional. Queremos empezar a llegar hasta Madrid, tenemos asociación de Extremadura, en Madrid ya también, y lo que queremos, evidentemente, es darnos a conocer muchísimo más y expandirnos, como digo, en número de almacenes, que es muy importante. Por supuesto, también es importante. Pero pertenecer a un grupo hoy en día, un almacén, yo creo que es el camino, pertenecer al grupo de CC sería el camino porque no andas solo. Es decir, nosotros lo que damos es unas herramientas para que tú no vayas solo, para que tú estés innovando, para que tú estés en el día a día. ¿Por qué? Porque si es verdad que, evidentemente, el particular cada vez sigue más, ¿no? Sí. Antiguamente, pues no, antiguamente el Gaba, pues te compraban azulejas, te compraban, pero no entraban tanto en el detalle. Hoy en día va un particular y casi sabe igual que el vendedor que hay en el punto de venta. Con las herramientas como internet, además, tú buscas... Todos entendemos hoy en día. No, 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 está clarísimo, tú buscas y buscas un suelo laminado y demás, y ya te llega el cliente y, pues no, pues necesito este modelo, este, y con esta característica, y, pues tía, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, que ya se ponga el vendedor a la altura, no a la altura de lo que hoy en día... De la exigencia del mercado. Sí, es verdad que es un mercado que, como digo, hay que renovarlo porque también vienen de generaciones más antiguas, ¿vale? Y generaciones que no tenían ese concepto. Sí, además, en el mundo de la construcción, yo entiendo que es como en todo lo demás, que vamos avanzando y que todo se va reinventando. Evidentemente. Hay que estar al día, claro. Sí, evidentemente, pero sí es verdad que el mundo de la construcción va más despacito, ¿vale? Hay otros sectores, ya sea el sector textil, alimentación y demás, que han avanzado un poco más rápido, ¿no? Nosotros, además de eso, pues estamos innovando en el tema de páginas web, queremos ofrecer a los socios una página web nueva, además de un programa en 3D, en redes sociales, etcétera, etcétera. Queremos buscar un poquito, dar ese paso adelante que ya hoy en día se está dando, ¿no? Y que es necesario para el sector nuestro, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos apuntado en la agenda, tiene que ser ese día 9 de junio, lo tenemos que reservar porque sin duda alguna va a ser una de las citas más interesantes que ese fin de semana vamos a tener aquí en Córdoba. O esperamos, esperamos. Allá estaremos, por supuesto, también para ver todas esas novedades. Claro, claro, claro. Y para recordar que ya no solamente vamos a tener también esa treintena de stands, sino que también va a haber una serie de actividades vinculadas al sector que van a ser muy interesantes. Muchísimas gracias a los dos. Sí, solo mencionar, Amparo, si me permite. Sí, por supuesto. Agradecer, bueno, fundamentalmente el apoyo que nos ha brindado Parque Joyero como centro de negocio, que empezamos con un salón de 500 metros para stands y al final vamos a ocupar toda la planta de arriba para montar salas de exposiciones, otro salón para actividades programadas, una sala de conferencias para un acto central, Parque Joyero Chapón. También hemos contado con el apoyo del Instituto de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, donde Víctor como gerente nos ha prestado su apoyo, su colaboración. Y bueno, lo que esperamos es que también se sume al carro, posiblemente diputación, en el sentido de que nosotros somos cordobeses, tenemos más de treinta almacenes asociados en lo que es la provincia de Córdoba y nosotros como central de compra básicamente lo que buscamos precisamente es modernizar lo que son los puntos de venta de las distintas poblaciones periféricas que necesitan modernizarse pero muy rápidamente. Tienen que hacer el tránsito de un almacén de venta de cemento y material de construcción vasto a un almacén moderno, con exposición, con todo presentado en condiciones limpias y que lo que eran los almacenes de material de construcción de los pueblos que antes eran siempre un referente en su pueblo, en su zona, sigan siéndolo y no se fuguen a las capitales o hacer compras por internet que están ahora tan de moda. Entonces, simplemente comentar eso. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado y que sea todo un éxito que estoy segura que así va a ser. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por supuesto a Rosa Gemma García que ha sido también la encargada de que nosotros podamos tener aquí esta entrevista y que desde luego no hay nadie como ella. Todo hay que decirlo. Gracias compañera. Gracias. 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 Gracias.